Abriendo ahí tigre, pariguayo y cuero Mamá huevo yo no ronco yo siempreparo despierto Yo no tuve que romper yo hey, se candado abierto Con chaleco, sin chaleco, co aomo quiere eren lo mismo Con chaleco, sin chaleco, co aomo quiere eren lo mismo Ay, si son enemigos y atacan Que yo me blinde con los tiros expansivos Porque eso son lo que rinden Con chaleco, sin chaleco, co aomo quiere eren los mismo Con chaleco, ¡como quiere eren lo mismo! Dí chaleco Como quiera de los mismos Por más valor Que tú tengas, en cualquier caja tú cabes Un chaleco, sin chaleco Como quiera de los mismos A que se jode Enel medio del cara Okay no te va a cubrir El chaleco Salgo en demonio, tengo montao Los muñecos sin tangos, sin chaleco siete Para acá el peche Ese no llega ni al Morgan, entierra en los dereces. Nada más me clavo de día, de noche ando muy taraqueto. No te cruces por mi zona, por aquí el de blanda suelto. Todos los días, todas las horas, hay un velorio por mi blog. Las balas no tienen ojos, mira la copia y al morro. Y es que el sistema de la calle 1 cualquiera te vende. Yo conozco gente que no saben quién es el presidente. Por lo que hago y un sonido, te la pisan, te la prende. Mira, Jeffrey, vente, ¿por qué demandan alguna gente? Cúchale, tíxale, 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 tíxale. Joceador sobreviviente, el tiempo no lo cuenta. Con cien números en los granos, cruzando a valor del puente. Nunca decía por dónde iba, yo lo hacía discretamente. Pa' que no me manden tomba yo freno personalmente. Ya no existe el componente que te he plantado en 30. Quieren trabajar contigo, exigen su por ciento. Pero se llenan los ojos cuando toca, saca cuenta. Te mandan lo contrario pa' quedarse con la plaza. ¿Qué pasa si tema de la calle uno lo sabe? Por más valor que tú tengas, cualquier caja tu cabe. Si quieres mi cabeza, gay pa' allá tú eres el que sabe. Que trata de coronar y que la vuelta nunca falla. Por más valor que tú tengas, cualquier caja tu cabe. Caja de la bebé, de la llave. Con chaleco, sin chaleco, como quiero, eres los mimos. Con chaleco, sin chaleco, como quiero, eres los mimos. Con chaleco, sin chaleco, como quiero, eres los mimos. Conchalex Mamas huevos yo no ronco yo siempre paro despierta Yo no tuve que romper, yo hey ese candobro abierto Con chalecos sin chalecos como quiero eres lo mismo Con chalecos sin chalecos como quiero eres los mismos Ahí sí son enemigos, hasta que yo me blinde Con todos los tiros expansivos porque esos son lo que rinden Con chalecos sin chalecos como quiero eres los mismos Con chalecos sin chalecos como quiero eres los mismos Ah, primero Dios, abriendo ahí Tigres, pariguayo y cujero Que iba a dar lina y la bola blanca Ando con Kiko, eh, pa' que ten claro Gari, 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 gari El 8, la última en caja La bola negra del juego Tú estás claro, no te hagas que lina Jerry va a la bala, el gato record Dímelo por la vaquita Vela, mingu sangre, moca ahí Abre ahí que hay bienesitos Con los juguetes modernos, eh, pa' que ten claro